RCN Radio En la ciudad de Cali se realizan los Juegos Panamericanos Junior. Brasil lidera la tabla de medallería, le sigue Estados Unidos y la delegación colombiana está en el tercer lugar del podio con mayoría de medallas de bronce. Este es el evento deportivo más importante de atletas juveniles del continente americano que se desarrolla en el Valle del Cauca. Durante la segunda temporada invernal en Colombia, que empezó el pasado 15 de septiembre, Gestión del Riesgo reportó que Cundinamarca, Antioquia y Cauca siguen siendo los departamentos con mayor cantidad de municipios afectados por las lluvias. Los movimientos en masa y las inundaciones siguen siendo los eventos que más se han registrado. Se realiza la reunión del sector político de centro izquierda para definir su futuro en las elecciones del 2022 y escoger el candidato a la presidencia. En este encuentro hacen presencia Ingrid Betancur, Alejandro Gaviria y demás miembros de la Coalición de la Esperanza. Fueron judicializados y capturados tres presuntos traficantes y comercializadores de especies de tortuga marina en peligro de extinción. Según la Fiscalía, las diligencias se cumplieron en dos establecimientos de comercio en Maicao, en La Guajira, donde se encontraron cerca de 200 kilogramos de tortuga caray y verde. Los detenidos vendían esta carne en diferentes restaurantes como un plato exótico. Se registra un terremoto en Perú de magnitud de 7.5 en Barranca y parte de la costa, según informó la página web del Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra los movimientos telúricos en todo el mundo. Hay elecciones generales en Honduras para elegir nuevo presidente en medio de llamados a llevar el proceso en paz ante temores de posibles confrontaciones al final de la jornada. Se siguen confirmando más casos de la variante Omicron en Países Bajos, en Alemania y en Dinamarca, tras la llegada de pasajeros provenientes de Sudáfrica. Según la Organización Mundial de la Salud, esta nueva variante tiene múltiples mutaciones y probablemente sea muy contagiosa. Con la obra Envueltos, dos cocineras colombianas, madre e hija y un editor apasionado de la gastronomía, reciben el premio al mejor libro de cocina del mundo en París. Esta y más información en RCN Radio punto com.